COVID-19, castrochavismo cubano y déficit de ciudadanía, coctel desastre 2022. ¿Infantilizar ciudadanos, retroceder y prevalecer? Opinión, libre expresión, derecho a la información. Enlace Conexión Mundial. Con COVID-19 y vacuna voluntaria, vamos a gestionar la vida sin reversa, dicen los japoneses. Asuntos públicos propios del ejercicio pleno de ciudadanía, sintetizada en el principio de autonomía, la competencia imprescindible para vivir en sociedad con libertad y autodeterminación sin restricciones, están sobre la mesa al inicio de 2021, año marcado como nuevo comienzo en una coexistencia distinta a la normalidad pre-COVID-19. Democracia versus autoritarismo. Libertad de expresión, censura y monopolios corporativos controladores. Restricción de derechos más drástica. Déficit de ciudadanía digital y desbandada por anuncios de captura de datos en aplicaciones de mensajería digital como WhatsApp, marcan la agenda global enero 2021. La parábola del aguilucho, clásica para enseñar autogobierno en vida propia a cada hijo, frente a su facultad de libre albedrío, enseñó que tan pronto el águila sacó de su nido a su cría, éste tuvo que volar sí o sí por cuenta propia, o el fondo del abismo sería su final. En la naturaleza las especies funcionan con esta coherencia biológica, y ser autónomos no es una opción si de preservar vida se trata. Sin autonomía no hay viabilidad existencial. Ciudadanos en territorios locales, regionales, nacionales y en transhumancia global están viviendo una involución que promete desandar un largo trecho alcanzado en derechos y autodeterminación. Código de policía hasta para salir a respirar o comprar agua. Sin ley impuesta no somos capaces de responder por nuestra vida. Es el mensaje que ha certificado en su realidad de calle la población en Latinoamérica. Menos responsables que el aguilucho. Dos millones de humanos fallecidos 15 meses después, entre 7.500 millones de personas en el planeta, hablan de la letalidad de la peste y la proporción en el comportamiento del universo de humanidad en vida. ¿Está en crisis la capacidad de los humanos para desempeñar su autonomía de sobrevida? ¿O son los sistemas públicos como salud y educación los que están en evidencia en esta pandemia? Son muchas las lecturas diversas posibles del fenómeno, pero no es la mayoría de la especie la que no está entendiendo lo que el aguilucho es capaz de entender por instinto y naturaleza. Lo público, que en cultura justa en una sociedad al derecho debería ser gobernanza plena de todos los asociados, es manejado por las veleidades autoritarias de gobernantes en proselitismo constante que fungen en la coyuntura como tutores de la vida de todo mundo en su comarca o territorio. La gente no sabe cuidar la vida. ¿Nos toca imponer régimen policivo para todo con impedimento de movilidad y derechos fundamentales? Es el expediente con el cual todo está controlado en la vida de la gente. Hay que ver el encarte no deseable para nadie de alcaldes inexpertos en grandes ciudades de Colombia con el desmadre del contagio por mal comportamiento y mal manejo. Mandatarios en Cantaleta Televisiva Diaria creen que entretienen más gente para que contamine menos. Los datos empeoran. Una sociedad educada, formada, tendría suficientes herramientas para responder por su protección y vida saludable, cuidar integridad como lo hace la mayoría de la humanidad que no está contagiada. No es posible en una sociedad embrutecida, confundida, desinformada, engañada, manipulable, adicta a comer cuento y a la pelea de los odios sectarios, que es el estanque en el que navegan las estructuras de política venal, criminal con la pandemia de corrupción, que tiene como justificar con COVID-19 el desastre que van a dejar en este tiempo donde nadie va a responder por nada. COVID-19, castrochavismo y comunismo de Cuba son los insumos del cóctel de veneno engaño listo para seguir en lo mismo sin responder en 2022 por el desastre a reelegir. Las pandemias de coronavirus, corrupción, populismo e incompetencia movieron el péndulo electoral en los Estados Unidos, oscilante en el bipartidismo que vio amenazada su estabilidad por la disrupción de un populismo que llamó a insurrección, polarización que no cederá con el inquilino, rostro de vieja data dentro del establecimiento en la Casa Blanca. En territorio latinoamericano donde nadie responde, y menos en desastre, la ausencia de autonomía ciudadana en las urnas, la división de las oposiciones, el control de los aparatos de propaganda y el confinamiento de quienes no se exponen en ningún tiempo, sin pandemia y menos con ella, van a hacer que los populismos autoritarios saqueadores de lo público sigan en su depredación feudal. El estadio de desarrollo social alcanzado en Estados donde es posible la gobernanza de lo público, con derechos efectivos y control ciudadano corresponsable, no llegará en sociedades donde hay suficiente turba cautiva por los populismos capaces de mimetizar el desastre como favor y costo de protegerlos a todos quienes viven del engaño del demonio comunista que viene a quitarles todo lo que ya ha sido quitado por las estructuras de corrupción, desplazamiento y violencia con impunidad en los territorios. El desastre es un iceberg de raíz profunda sin fondo que no quieren ver los analfabetismos políticos ciudadanos. Columna de opinión escrita por Hernando Ayala Melgarejo, periodista en El Opinadero. Empate 21. Integridad. Juego limpio, sintonizados con la diversidad para humanizar humanidad. Sistema AIR. Alianza Internacional de Radio. Periodismo libre, sin fronteras. Une digitalmente a cientos y cientos de emisoras en el planeta a través del enlace virtual con sus emisoras básicas. Sonido originado desde Nueva York. AIR Master. AIR Sports. AIR Salsa. AIR Texas. AIR Sound. AIR Gym. AIR Estadios. AIR Romance. Radio digital. Cubrimiento total, informativo y de entretenimiento al instante para millones de oídos con un clic desde la plataforma mundial www.alianzainternacionalderadio.com AIR es material. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos AIR es noticia. Somos tan distintos e iguales, somos el que siempre y el que no está, somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás, todos somos uno con los demás, todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás, todos somos uno con los demás, todos somos uno con los demás. Gracias por ver el video.